No es foto, es grabación Aquí no se puede gritar Cuando llegan, gritan con cuatro gritos Porque se paren allá, hacen los gritos que van a gritar ¿Quiénes somos? ¡Benecolanos! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Benecolanos! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Venezolanos! ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Venezolanos! ¡Libertad! 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 Colombia, hermanos, brindanos tus manos ¡Ayuda a difundir porque nos están matando! Colombia, hermanos, brindanos tus manos ¡Ayuda a difundir porque nos están matando! Colombia, hermanos, brindanos tus manos 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 Gracias.